ojito que si el real madrid tiene un gran problema en el centro de la zaga podría reforzarlo de una forma impresionante para 2022 ahora mismo en la agenda del real madrid hay cuatro defensas centrales ideales que podrían ser fichados para el 2022 algunos ya los hemos mencionado otros ya los conocéis pero ha habido un nuevo que es el tapado que es nicola suele el central del bayer de múnich que la verdad sin nadie se puede imaginar nadie lo tenía en pensado pero es cierto que acaba contrato en 2022 y podría llegar gratis al real madrid siguiendo los pasos de al habano irse del bayer de múnich finalizando contrato y acabas en el real madrid en esta agenda del real madrid tenemos algunos que ya hemos hablado como fofana lo dijimos hace poco central muy joven central que quiere al real madrid mismo lo ha dicho pero que al menos parece ser que de momento no estaría en la lista en lo que es en cabeza para fichar por el real madrid sería seguramente de los últimos se dice que si podría venir en 2023 2024 con un poco menos de años de contrato es más fácil de fichar aparte te da un poco de tiempo a ver cómo evoluciona militao cómo va al haba si nacho sigue o no entonces un cierto número de circunstancias que te dejarían ver si puede llegar este chico o no no y si llega en qué condición si como cuarto central o como un jugador un poquito más puntero otros pues sería como no rudiger rudiger que ya lo he mencionado muchas veces termina contrato en 2022 sería agente libre ahora mismo está en el chelsea y que yo creo que será un muy buen refuerzo para el real madrid yo lo pedí este año ante la salida de varán pero que al parecer está en la lista del real madrid también como un central top al que traerse en 2022 por otro lado estaría kundé un kundé que si no es por la cláusula de 80 millones no sale el sevilla que también está muy cerca del chelsea que estaría una guerra entre estos dos club para llevárselo yo creo que estaría más cerca del chelsea porque el poderío económico del chelsea ahora mismo es superior ya que el madrid tiene que hacer un gran gasto en halan solamente en comisiones para mbappé sea un jugador también top pues también altos salarios entonces creo que kundé será muy difícil y el último código sería suele creo que es también muy joven tiene sólo 25 años estando un buen nivel y yo creo que sería muy buen refuerzo también para el real madrid vendría como agente libre al igual que rudiger pero mientras que rudiger tiene 28 años como digo suele sólo tiene 25 aunque lleve mucho tiempo en el fútbol top y yo creo que ser un refuerzo de lujo para este real madrid la verdad que es un central que me gusta mucho sin ser de mis favoritos pero creo que sería un gran refuerzo y creo que nos dejaría una zaga defensiva realmente impresionante un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo